Grandes futbolistas que jugaron juntos y tal vez no lo sabías. Rakiti y Chime Sudotzil, dos mediocampistas bastante infravalorados que llegaron a militar en el Real Madrid y en el Barcelona, coincidieron en el Schalke 04 de Alemania en la temporada 2007-2008, sin embargo nunca fue una dupla que se volviera fundamental en este equipo. Javier Zanetti y Roberto Carlos. Los emblemáticos defensores sudamericanos llegarían juntos al Inter de Milán en la temporada 95-96, sin embargo solo disputarían 32 partidos juntos ya que posteriormente Roberto Carlos se convertiría en parte de un trueque para atraer a Iván Zamorano al conjunto italiano, Alexis Sánchez y Radamel Falcao. Antes de destacar al 100% en Europa, Falcao y Sánchez coincidieron en River Plate, esto en la temporada 2007-2008 cuando el chileno llegó a préstamo de Lodinese de Italia y el tigre directo de la cantera de Lanceros de Boyacá, equipo colombiano. Disputaron 26 partidos juntos y de hecho salieron campeones de liga. Deja tu like para parte 2. Deja tu like para parte 2.